buenas y bienvenidos a este vídeo voy a estar comentando cómo les recomendaría arrancar como rider de en bicicleta para repartir en pedidos ya básicamente los primeros requisitos que te piden ya lo deben saber que son tener de neguía argentino ser mayor de 18 y tener un celular básico aunque te corra la aplicación con eso alcanzaría después va a haber cosas que tendrían que leer el contrato aunque la mayoría seguramente no lo haga detenidamente como yo o no le den tanta bola porque hay es tan largo de tantas cuestiones que por ahí uno no entiende la perfección que nada pero lo que no estoy seguro si te piden casco de todos modos yo personalmente prefiero no usar por cuestión de comodidad y bueno que me considero con la suficiente experiencia de manejo básicamente este por más que sepa manejar después yo ha puesto igual así que quedan ustedes primero tendrían que tener la bici en condiciones bien inflada que no se desinfle todo no bueno la cadena engrasada el manubrio que gire bien que esté centrada que no ha ruido y vital los frenos que frenen perfecto y este yo soy un bicho raro pero soy usar la tipo moto no está tener espejos retrovisores bocina y hasta tengo ganas de poner luces de giro pero bueno tendría que inventar algo bueno nunca he visto algo así y alguno le va a parecer ridículo pero nada sos un vehículo que anda a la par de autos colectivo y girar la cabeza para mirar si viene alguien de atrás perder estabilidad y por supuesto si pasa algo repentinamente adelante tuyo y por ahí no lo ves y puede terminar mal después mi opinión usted ya deberían tener experiencia en la calle si bien casi todos sabemos andar en bici hacerlo bien mantenerse derecho en el carril el tema del derecho de paso tendrían que estar pillos con eso manden como loco porque nada se van a alcanzar rápido y nada no vale la pena porque ahora uno un par de minutos antes es importante andar tranquilo y no se van a alcanzar tanto entre otras cosas para ver si están aptos para arrancar de los turnos son de más o menos entre tres cuatro horas cuatro horas y media yo lo recomendaría que si no si no están acostumbrados váyanse no sea lo de un amigo vayan a visitarlo un amigo que viva lejos el promedio mío es más o menos de 15 kilómetros por turno así que nada un amigo que no se viva a 7 kilómetros 7 y 7 de ida y vuelta son 14 así que prueben prueben a ver cómo les va yo personalmente uso dos celu mi celu personal que ese no trato de no sacarlo en la calle y con ese le paso le hago como es zona el hotspot de hago que el otro se conecte a mi celu que le pasó datos el otro lo tengo sin datos el otro es un celular un samsung j5 prime celular súper básico hoy en día se debe tener como más de seis años siete o ocho años capaz el celu pero bueno sirve para usar la app este por el tema de nada los robos uno nunca sabe que mejor que te roben un celu medio choto a que te roben tu celu principal pero bueno importante que el celu funcione bien y sobre todo que le dure bastante la batería mínimo como para vacancia un turno completo yo al principio lo usaba bastante por el tema en gps pero pueden usar el gps incluso pero con la pantalla bloqueada que lo que más le gasta el celu es la pantalla encendida y el brillo así que nada si no le dura mucho bajen el brillo de día obviamente le va a costar un huevo leer pero bueno búsquense un punto medio un equilibrio que puedan ver a lo básico digamos yo personalmente tengo movistar prepago nada le cargo los gigas que vas a usar todavía estoy con un pack gratis de 10 gigas que no sé de pedo lo agarré y la verdad que no hasta casi nada con yo creo que con 5 gigas en un mes creo que van sobrados y lo usan solo para para la obviamente si se ponen a ver el videito youtube con datos lo va a comer vivo pero nada usen si usan para esto no van a tener drama creo que hasta con con un giga te puede llegar a durar un mes no gasta nada la mi experiencia por movistar es la verdad buenísima porque creo que una sola vez se cayó pero por unos segundos después volvió así que ustedes igualmente verán qué proveedor le sirve más acá en la plata y si tibela y excelente cobertura la verdad nunca tuve drama con eso si piensan hacer más de un turno que es una locura la verdad en bici hay que tener un aguante tremendo para estar ocho horas pedaleando en un día pero si lo piensan hacer y no les da la batería del celu y no quieren cambiarlo comprense un power bank que son estas baterías portátiles digamos bueno lo cargan con eso lo van cargando entre turno y turno en descanso le dan o nada si lo tiene en el bolsillo por ahí lo pueden cargar mientras lo usan bueno esto es todo por este vídeo la idea es que que comenten sus dudas sugerencias y además de compartir mis pensamientos estaría bueno que ustedes compartan los suyos sobre todo para mí que me seguramente me va a reservir ya que aunque no lo crean es mi cuarto día repartiendo así que hoy súper súper principiante en fin hasta el próximo vídeo